El presidente de la República, Guillermo Lazo, cumplió agenda en la provincia de Chimborazo, donde inauguró un plan de viviendas San Sebastián, en Río Bamba. Este proyecto tiene una inversión de más de 1.3 millones y beneficiará a los pobladores de la localidad de bajos recursos con más de 50 viviendas cómodas y seguras para una convivencia digna y sana. Al respecto, el primer mandatario mencionó que hace un año atrás empezó a planificarse esta solución habitacional. A más de viviendas, este proyecto brindará espacios de diversión, recreación y comercialización para la comunidad. El jefe de Estado, además, presentó el denominado proyecto para dar a conocer el lanzamiento de la iniciativa Laboratorio Innovación Ciudadana. En camino por terminar cerca de 4.000, para 4.000 historias de familias felices como Flor María, que ahora viven en su casa propia. Es increíble que un enfermo pide cita médica y lo agente después de tres meses. Son problemas que nos han afectado durante décadas. Para Radio La Original, Mileno Leas.